Con las cámaras de Permitido Estacionar TV nos llegamos hasta Córdoba 191 al nuevo Instituto de Diseño para hacer una nueva producción, por eso vamos a conversar con él. Con Marcelo Inbo, ¿cómo estás Marcelo? Hola, muy bien, ¿cómo estás Nico? Gracias a la gente de Permitido Estacionar por siempre mirarnos. Hoy nos llegamos porque estamos haciendo una nueva producción, una producción de Body Art. Exacto, como todos los meses que hacemos una producción nueva de fotografía, ahora la idea fue hacer un Body Art. Bueno, en el que participaron alumnos del Instituto. Exacto, y los profesores, los alumnos son de la Escuela de Modelo e Imagen Personal y en maquillaje estuvo la profesora Mara Gaboto y también el fotógrafo es nuestro profesor de la Cátedra de Fotografía, Ezequiel Corbala. Una tarde fantástica y la verdad que los chicos de a poco se van acostumbrando a hacer estas grandes producciones. Exacto, exacto. Ahora tenemos una nueva del tango, la que viene, después sigue una de la época tipo marroquí, árabe, marroquí, musulmán, se podría decir, la inspiración. Lo del tango, además, después lo vamos a llevar en práctica en un desfile que estamos por hacer en un bar que creo que vos tenés mucho aprecio por ese bar. En la gente del bar irlandés que ahí vamos a hacer un desfile, bueno, mostrando todas las colecciones de las marcas que nos auspician y además participan las alumnas de aquí. Y todas las alumnas que estudian modelaje de acá, además de las profesoras y las alumnas de maquillaje. Bastante completo va a ser el desfile. La Academia Gaboto, donde Mara, nuestra profesora, además de la maquilladora, va a presentar tres coreografías, así que bueno, va a estar muy interesante, así que los espero. ¿Ya tenemos fecha para el evento? Sí, sí, es el martes 17 de junio, a las 21.30 horas. Y si la gente quiere sumarse a cualquiera de las carreras, ¿cómo puede hacer? Bueno, ahora estamos en plena inscripción para las carreras que empiezan en agosto, las cinco carreras nuestras, acá en Córdoba, 191 y el teléfono 422-7270. Hacer estas cosas diferentes porque ustedes siempre tratan de darle un toque distinto. Así es, y ahora hacemos una nueva producción. También quiero contarte, antes de cortarme, la estoy olvidando, el jueves que viene, en la pista de patinaje sobre hielo. Ahí en la terminal. En la terminal con los alumnos de segundo año. Marcelo, en serio, muchísimas gracias y ahora seguimos con mucho más, Permitido Estacionar TV. Cuarta temporada.